Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estamos en la clase de quinto A del Colegio de Vuelta al Retiro y nuestro amigo José Luis nos va a hacer una escala para esta división, ¿no? Venga, empieza. ¿Y ahora qué tenemos que buscar? La mitad. La mitad del techo, que es 10, que sí, que es 5. Muy bien, José, ahora tenemos que mirar el techo, que son 460. ¿Me he pasado del dividendo? No. ¿Qué tenemos que hacer? Añadir un cerrato. Pues venga. Venga, comprueba el techo. ¿Cuánto es el techo, José Luis? 4600. ¿Me he pasado? No. Pues venga, ¿qué tenemos que hacer? Añadir un cerrato. Mira otra vez el techo. ¿Cuánto es el total? 46.000. ¿Te has pasado del dividendo? No. No. Pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Añadir un cerrato. ¿Cuánto es el techo ahora? 460.000. ¿Te has pasado del dividendo? Sí. Entonces, esta será nuestra escala, ¿no, José? Sí. Venga, pues venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.